le ves qué onda estamos en este reglaje de monedas ustedes que andan tirando las monedas las andan allí y se ve una moneda que las ignoran vean mi gente de chingo de monedas, vamos a ver cuánta plata hay acá, cuánto toro nos dan por todo esto vamos a ver cuánta plata nos dan por todo esto eso es todo, eso es todo que échele ganas vean, vean no, ve muy poquito no ay ay se está regresando, ya no las quiere échele no las quiere pico, de estas monedas yo no las quiere pero esto va al de atrás miren mi gente, $78 dólares al año ahí nos dan el recibo mira el recibo miren y con esto lo vamos a cambiar el recibo con eso lo vamos a cambiar y con esto lo vamos a cambiar